¡Suscríbete! Estamos viendo el semiñero, estamos viendo a las futuras grandes creadoras de este deporte. Me parece que Steven Hernández tiene tremendo piso. Muy buen piso, buscando un ámbar. Pero también está la fortaleza de Luis García, que claro, con la misma experiencia que trae, no es lo mismo subirse por primera vez a un octágono y a un octágono tan grande, que pues ya este Luis García trae una experiencia ya de dos o tres peleas hechas en un octágono. Miramos como que hay bastante nerviosismo de ambos peleadores, la adrenalina está fluyendo y hay una descarga intensa de golpes para tratar de terminar esta pelea pronto. Steven Hernández, impresionantemente la forma en la que logra colocar la posición del ámbar, desgraciadamente no logra ejecutarlo bien. Cuando vemos a Luis García atacando con gran empan, fuerte, el árbitro César Velázquez decide detener el combate. Le parece excesiva la cantidad de golpes que estaba recibiendo Steven. Verdaderamente son talentos jóvenes, no hay que exponerlos a tanto. Hay que ver que cuando uno está ahí arriba, tenés que proteger la integridad física de los peleadores. De repente el público se mete con los árbitros, no le gusta que paren los combates, pero verdaderamente los peleadores están en peligro. El desempeño de los árbitros principalmente es velar por la integridad, por la salud física de los peleadores. Me parece que fue una buena decisión haberlo parado la pelea, porque lo que prima es la salud de los peleadores. Luis García se anota una victoria más en su joven carrera. Uno de los grandes prospectos de Iskra MMA San Marcos. Y por supuesto Steven Hernández no tiene absolutamente nada de que sentirse mal. Fue tremendo combate el que dio. Me parece que en su próxima aparición va a ser mucho mejor su desempeño. Cuando nos vamos al anuncio oficial.